Y las galletas nos salieron genial Será mejor decorarlos para llevarlos luego Estoy seguro de que cuando las prueben les encantará mucho Aprovecharé en llevar las galletas para recoger mis lentes en Don't Details Y así también tendrá un momento para hablar con mi hermana Estoy segura de que le alegrará tu visita ¿Eh? ¿Quién podrá ser tan temprano? Creo saber quién es Supongo que es algún vecino ¡Hola! Hey, Kain, escuché que irás donde el señor Tales Así que vine a acompañarte, amigo ¿Rodney? No esperaba tu visita Qué buena broma Sabes bien que no te dejaré ir solo a algún lugar Al menos no sin mi esplendorosa presencia Llevamos cinco años de pura locura y diversión Y aún así dices eso La palabra perfecta sería ¡Vamos a joder el mundo! Ay, supongo que ya estoy acostumbrado a lo que digas y a lo que hagas ¿No te parece bien Kain, además? Mamá, vainilla Tu hijo favorito ya llegó ¡Ey, no grites! ¡Yujú! Pero mira qué tenemos aquí No te atrevas a tocarlas Son para mi padre y mis hermanas Ya lo sé Aún así Aquí no es para mí ¿Cómo sabes que son para ti? Además ese plato de galletas no estaba hace un momento ¿Sabes por qué digo que son para mí? Porque tienen chispas de chocolate Mamá vainilla es la única que sabe que me gustan las cosas con chocolate Así que estas son especialmente para mí Bienvenido Rodney ¿Por qué no acompañas las galletas con un poco de té? ¡Ja! En tu cara Kain ¿En qué momento preparaste el té? Solo fue intuición Mamá vainilla es asombrosa Además estas galletas están muy buenas Al menos come con la boca cerrada y mastica bien que no quiero que te ahogues Como digas Mamá Kain No me llames así Sin duda amo la comida de Mamá vainilla Sí que tenías hambre ¿Quién no amaría los postres de mamá? A la próxima invitemos a los enanos para que puedan apreciar y admirar los postres de mamá Es bueno que lo hayas disfrutado Pero debemos irnos ya Y tomaré en cuenta a los demás la próxima Además de mis lentes tengo un asunto con tus padres No pienso acercarme a ellos Lo sé solo te informaba para que luego no te digas que te traicioné y que te pongas como una chica Ni que fuera a ser mucho daño Sabes que eres peor que una chica Ja 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 Muy gracioso Deberías de ser comediante O un payaso Si no quieres que luego te dé un golpe en la cara Es mejor que te retractes No te lo tomes en serio que veas miedo Era una broma Si te sientes solo Ya sabes que esta casa tiene las puertas abiertas para ti Y trata de cuidarte ¿De acuerdo? Yo... Date prisa Karen No quiero llegar tarde a la agencia Te alcanzo en un rato No te preocupes por él Sabes que no está acostumbrado al contacto gentil Cuídense Y no olvides informarme De todo lo que pase ¿Vale? Te informaré de cualquier cosa Además le enviaré a papá las galletas Tengan mucho cuidado Adiós mamá Rodney no camines rápido Si quieres tener tus lentes lo antes posible camina rápido A pesar del tiempo desde que se conocieron Siguen juntos Se conocen Y se entienden bien Uno busca ayudarlo Y el otro Busca lo que perdió Rodney Chiquitna ¿Quisieras recordar lo que te atormenta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!